Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación ¿Cómo están queridos estudiantes? Bienvenidos a una clase más de física. Me presento, soy la profesora Tatiana Moyo Chambi. Vamos a avanzar, vamos a seguir aprendiendo sobre vectores. Aquellos ejercicios que se pueden aplicar en el diario vivir o en nuestro contexto. Curso tercero de secundaria, veamos los ejercicios. Bueno, queridos estudiantes, el día de hoy seguimos aprendiendo mucho más de física y vamos a seguir viendo ejercicios en vectores. Así también vamos a conocer el método del polígono. Bueno, podremos observar y vamos a notar de que la resolución de estos ejercicios son sencillos. Solo es ponerle mucha atención y dedicación para poder aprender mejor. Vamos a dar lectura al primer ejercicio. Nos dice, Un viajero anda 50 metros hacia el este, a continuación 30 metros hacia el sur, 20 metros hacia el oeste y finalmente 10 metros hacia el norte. A, inciso A, nos pide determinar el vector desplazamiento desde el punto de partida y inciso B, nos pide calcular la dirección del vector desplazamiento. Entonces vamos a saber cuánto había, cuánto se había desplazado este viajero y en qué dirección se encontraba en realidad. Antes vamos a graficar según las coordenadas que conocemos y según las coordenadas que se nos ha dado a conocer con la dirección y el desplazamiento que ha tenido este viajero. Nos decía que al este se había dirigido 50 metros y hacia el sur 30 metros, hacia el oeste 20 metros y al norte 10 metros. Tenemos esos datos y podemos observar en el gráfico que al tener estos datos podemos determinar de que este recorrido se va encontrando dentro de nuestra coordenada, ya sea en el eje de las X, en el eje de las Y, ya sea positivas o negativas. A simple vista podremos notar que cuando se dirigía hacia el sur se encuentra en el eje de las Y negativas y cuando se encontraba dirigiéndose hacia el oeste, pues la flechita del vector va apuntando con sentido hacia el eje de las X negativas. Y finalmente tenemos que ha recorrido 10 metros hacia el norte y donde el vector va apuntando con sentido hacia el norte en el eje de las Y positivas. A continuación podremos observar lo que les acabo de mencionar ya de forma gráfica. De ese modo poder comprender mejor y la resolución será también con mayor facilidad. Entonces graficamos en el eje de las X positivas que eran los 50 metros que se dirigía al este, los 30 metros con dirección al sur y se encuentra en el eje de las Y negativas, cuando se dirigía al oeste y se encontraba con 20 metros, y finalmente los 10 metros cuando se encontraba en dirección hacia el norte. Ahí están los datos que hemos podido recabar. Y notamos, como ya les había mencionado, de que cada vector se encuentra ya con un signo y con una dirección, no con un sentido. Continuamos. Vamos a recordar antes de que siempre un vector va a tener un sentido, una dirección y su módulo. En este caso tenemos el valor de los módulos y la dirección que estos tienen. De esta manera hemos determinado en qué coordenadas se encontraban, ¿verdad? Más los datos que nos daban en el enunciado. Continuamos. Para poder calcular la dirección y la resultante la cual nos piden, primero vamos a determinar los resultantes en cada eje, es decir, en el eje de las X y en el eje de las Y. Empezamos para el eje X. Vamos a realizar la sumatoria dentro del eje de las X. Recordemos de que se encontraba 50 metros en el eje de las X positivas y 20 metros en el eje de las Y negativas. Perdón, X negativas. Tenemos que considerar estos signos. 50 positivo menos 20. Y el resultado de esta sumatoria será igual a 30. 50 menos 20, 30. Ahora vamos a calcular para el eje de las Y. ¿Qué teníamos en el eje de las Y? Si recordamos en el eje de las Y teníamos 10 metros Y positivo y había recorrido hacia el sur 30 metros, por lo cual se encontraba en el eje de las Y negativas. 10 menos 30, el resto de este resultado va a ser menos 20. Ya obteniendo la resultante en las ejes, en el eje de las X y en el eje de las Y, con estos valores vamos a poder calcular la resultante por el siguiente método. Sigamos aprendiendo. Calculamos la resultante. Para esto, vamos a graficar lo que ya hemos calculado como resultantes en cada eje. Vemos el siguiente gráfico. Eje de las X positivas y eje de las Y negativas. Si recordarán, en el eje de las X positivas teníamos 30 como valor y era positivo. Y en el eje de las Y teníamos 20 y el signo era negativo. Por lo tanto, se encontraba en el eje de las Y negativas. Como estamos observando acá los vectores, para poder calcular la resultante vamos a ir descomponiendo. De donde vamos a tener el siguiente gráfico. Y de acá, de este último gráfico, es donde queremos calcular la resultante. Calculamos el vector desplazamiento por Pitágoras. Entonces, vamos a aplicar acá Pitágoras. Según el gráfico que hemos obtenido, vuelvo a repetir, realizando la sumatoria del eje de las X y el eje de las Y. ¿Qué es lo que vamos a tener? La resultante va a ser igual a la raíz de 20. En este caso, como tenía un signo negativo y menos 20 al cuadrado, va a adquirir un signo positivo. Más 30 al cuadrado. Realizando las operaciones de potencia, suma y raíces, vamos a tener el siguiente resultado. La resultante va a ser igual a 36,06 metros. Ese ha sido el desplazamiento que había recorrido el viajero. Recordamos, estamos calculando el inciso A. Ahora vamos a calcular el sentido que tenía nuestro viajero. Ya, aplicando otra ley. Vamos a graficar nuevamente lo que ya teníamos. Ya, y vamos a calcular la dirección del vector resultante. Recordemos, de que tenía un valor de 30 en el eje de las X, un valor de 20 en el eje de las Y negativas. Ya tenemos el valor de la vector resultante de estos dos vectores. Ahora calculamos, vamos a calcular la dirección. Vamos a aplicar lo siguiente. Tangente del ángulo que forma el vector en el eje de las Y con la resultante, que le vamos a denominar tita, va a ser igual. La tangente sabemos que es igual a al cateto opuesto sobre el cateto adiacente. Si estamos hablando de este ángulo, ¿cuál es el opuesto de este ángulo? Es 30, ¿verdad? Y ¿cuál es su cateto adiacente? Es 20. Seguimos. Realizando el despeje, porque nosotros ¿qué queremos? Calcular, saber el valor del ángulo. Y al despejar vamos a tener que va a ser igual. Arco tangente por 30 sobre 20. Realizando los cálculos matemáticos, tendremos lo siguiente. Tita va a ser igual a 56.31 grados. Entonces, el valor de este ángulo es igual a 56.31 grados. Vamos a recordar, repito, el ángulo, estamos aplicando la tangente, el ángulo opuesto de tita es 30, ¿verdad? Este es el paralelo de este vector y su adiacente es 20. Despejamos tita y vamos a tener arco tangente de 30 sobre 20. Y realizando las operaciones matemáticas, tendremos este resultado. Bueno, pues jóvenes, hemos ya calculado la dirección del vector, el inciso B que nos vería en el enunciado. Continuamos. Ahora vamos a ver el método del polígono. Ejercicio número 2. A partir del sistema de vectores mostrados, determinar el módulo del vector resultante. Y tenemos lo siguiente. Acá tenemos el gráfico, donde vamos a poder observar al vector A, al vector B y al vector C. El método del polígono nos dice que debemos ir sumando los vectores cola con punta, cola con punta. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, estamos siguiendo la regla. Aquí está la punta, cola, punta, cola, punta. ¿Verdad? Entonces vamos a determinar acá el vector resultante. Y vamos a tomar en cuenta de que cada cuadrito vale una unidad. Una unidad, una unidad. Ya teniendo el gráfico, vamos a acomodar el gráfico. Y tendremos lo siguiente. Acá ya hemos unido, hemos podido sumar los vectores. Vector A, vector B, vector C. Ahora, para tener el vector resultante, va a ser la unión del vector A, la cola del vector A, con la punta del vector C. Tendremos este gráfico. Y este es nuestro vector resultante. Ahora, vamos a hacer las sumas de alidad. La resultante va a ser igual a A más B más C. Y no podemos sumar, es decir, altas. Como ya les había mencionado de que cada cuadrito vale una unidad. Acá, por ejemplo, el vector B, ¿cuántas unidades es? Uno, dos, tres, cuatro y cinco. El vector A es uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y el vector C es uno, dos, tres, cuatro. Entonces, si tomamos en cuenta la suma por cada vector, es decir, cinco más cinco más cuatro, se hace en catorce, estamos haciendo un mal procedimiento. Nos vamos a dejar llevar por la gráfica, en este caso. ¿Ya? Y vamos a sumar cuántas unidades tiene nuestro vector resultante. Sumamos según la gráfica que tenemos. ¿Ya? Porque no hemos alterado nada. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Entonces, el valor de nuestro vector resultante había sido siete. ¿No? Siete. Como les había mencionado, no puedo sumar. Cinco más cinco más cuatro es catorce. No. En este caso, nos hemos dejado guiar por el gráfico, ¿no? En este, como les había mencionado, cada cuadrito es una unidad. Entonces, va a ser una unidad, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete unidades. Bueno, pues, querido estudiante, ya hemos culminado con los ejercicios. Espero te haya servido y hayamos aprendido un poco más sobre vectores. Entonces, ¿viste cómo aplicamos vectores en nuestro diario vivir? O cuando vamos caminando en la dirección de un automóvil o al querer arrojar un balón. Toda esa dirección, el sentido en el cual nosotros vamos caminando y demás, se van aplicando los vectores. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la física se va aplicando en nuestro contexto, en la realidad, ¿verdad? Seguiremos aprendiendo. Visita la página oficial del Educa Bolivia. Observa las clases que se encuentran ahí. No te olvides también descargar la cartilla del Ministerio de Educación y seguir practicando. Hasta luego, queridos estudiantes. Vamos a seguir aprendiendo. Hasta luego. Educa Bolivia 2021 Año por la recuperación del derecho a la educación Kocean Año por la recuperación del trabajo Año por la recuperación delnel Año por la recuperación Año 동en7 Es decir,